esta es la historia de unos patitos que vivían con mamá pata en una hermosa granja y allí había un laguito de aguas cristalinas y todos los días mamá pata los llevaba a nadar es hora del baño patitos al agua pero a doqui el más pequeñito le daba mucho miedo nadar y cuando sus hermanitos marchaban en fila detrás de mamá pata él siempre se escapaba todos los patitos se fueron a nadar y doqui el pequeñito trató de escapar su mamá enfadada lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar los patitos con el agua creaban la colita contentos se decían que el agua tan fresquita los patitos con el agua se aplicaban sus plumitas contentos se decían que el agua tan fresquita todos los patitos los fueron a invitar y doqui resuelto por fin se fue a nadar entonces mamá pata lo quiso abrazar y el tierno patojito se puso a cantar los patitos en el agua creaban la colita contentos se decían que el agua tan fresquita los patitos en el agua se aplicaban sus plumitas contentos se decían que el agua tan fresquita ay que 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 agua tan fresquita